¿Cuántas personas hay ahí dentro? Ahí hay dos camas también. Feliz noche. Por lo menos deberías descansar y no trasnocharte tanto. Lupillo está como raro. Me puso a hablar con él un ratico que no quería dormir en su cuarto. Dijo que se iba a quedar ahí en el móvil. Sí. O sea, me dio cosa pues. Así será la presión. Ese cuarto está feo. Ya abrieron ahí. ¿Ya? Se ve que está abierto. Vámonos, vámonos. Venga. Gracias, bebé. ¿Eh? Gracias. Gracias. Yo no voy, yo no puedo aquí. Si no, yo me voy para abajo. Energía fea. Diciendo que Mary Pilly bajó otra vez de la suite para allá, dormí ahora para allá. ¿Quiere añadir? Yo creo que es el estrés de no poder dormir.